¿Cuál es el significado en el que nosotros alcancemos una soberanía alimentaria? Imagínense ustedes, por eso me gusta esa frase, la siembra es un acto de soberanía. Cada semillita que nosotros sembremos, cada plántula que nosotros plantemos, estamos construyendo soberanía, soberanía. Estamos logrando independencia, estamos rompiendo los lazos de dominación. Cada siembra, Lorena, es un acto de soberanía. Debemos repetir eso, cada cosa, cada acto de siembra que hagamos. Por eso es muy importante, porque es un acto de soberanía. Venezuela se agotó el modelo económico rentista, mis camaradas. Por eso el presidente Maduro, y yo quiero hacer algunas reflexiones, yo quiero aprovechar esto para reflexionar. Ya ustedes han visto la parte técnica de la siembra, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver por qué en este momento adquiere para nosotros y para la revolución tanta importancia la producción, la siembra. ¿Por qué adquiere tanta importancia? Nosotros estamos trabajando en un momento político muy difícil, un momento político muy duro, pero que nosotros hemos respondido con mucha fuerza. Y yo creo que el pueblo y el partido ha estado a la altura del momento. Y eso es la garantía de que nosotros vamos a salir de esta crisis. Yo estoy convencido que vamos a superar esta crisis. ¿Saben por qué? Porque hasta ahora el partido y el pueblo ha estado a la altura.